Hola, bienvenidos y bienvenidas a especiales Universidad de Costa Rica, acá en Canal 15, donde hacemos para ustedes una televisión de servicio público. El día de hoy tengo el gusto de conversar sobre una novela, la verdad que me atrapó desde el inicio, pero antes le quiero presentar a ese autor, un escritor muy consolidado que ha viajado por la academia, que ha hecho biografías muy interesantes, casi hacia modelo de semblanza, y luego se ha aventurado en una literatura ya más detectivesca, que es algo que a mí honestamente me encanta. Uno de los libros que me hace falta leer de él es uno que hace un recorrido sobre sus padres y la vida en una zona muy linda de este país. Así que hoy vamos a conversar sobre malas decisiones, pero antes les comento quién es el que está hoy acá en los estudios del Canal 15. Don Enrique Villalobos Quirós, Don Enrique es periodista, es abogado, además durante mucho tiempo se desempeñó también como docente, es escritor, tiene una licenciatura en ciencias de la información por la Universidad de Navarra en España, también obviamente de esta misma casa de estudios es abogado y notario, tiene un recorrido amplísimo donde también tiene una maestría y podríamos decir que hay algo que también le reconoce mucho su labor también en el Colegio de Periodistas, donde fue presidente por un periodo bastante largo. Gracias por estar con nosotros Don Enrique y un poquito venirnos a comentar sobre este trabajo tan lindo en la literatura que hace usted que es malas decisiones. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias Marlon por invitarme a este canal. Muchas gracias. Bueno, usted también es catedrático, eso le ha dado una forma de ir siguiendo una hoja de ruta que a mí me llama mucho la atención porque usted inició mucho tratando de escribir sobre el derecho a la información, que hoy es un tema trascendental en la vida de nosotros los periodistas y que se ha convertido en algunos casos inclusive en presentar recursos de amparo. Cuénteme un poquito cómo fue ese inicio suyo en lo que se ha significado una consolidación en el trabajo de ser escritor. Sí, gracias. Todo comenzó cuando estaba estudiando derecho, cuando regresé de España me metí a la carrera de derecho aquí en la UCR y a mí había un tema que me interesaba mucho que era el derecho de respuesta en la prensa y de esas cosas que pasaban entonces en el año 80, 1980. Aquí lo único que había era un folletito que había escrito don Fernando Bolio sobre el derecho de respuesta únicamente. Entonces tuve que ir a España a buscar bibliografía. Ahora eso es una risa, se mete en la computadora y al instante tiene los libros, pero imagínese, tuve que ir hasta España a buscar libros y luego en la tesis fue calificada muy bien con matrícula de mención de honor y el tribunal dijo que debería publicarse. Entonces en el Colegio de Periodistas y la UNED se publicó ese texto que después, años después, sin que yo lo supiera, después me lo comentó don Rodolfo Pisa, que ese texto les había servido de base para, hay un capítulo en la ley de jurisdicción constitucional, les había servido como de base para escribir parte de lo que ellos hicieron. Después de ahí, en la universidad, en la UNED necesitábamos un texto de derecho tributario y resulta que aquí no había ningún texto. Entonces yo me lancé a escribir ese texto de derecho tributario, porque yo había estudiado junto con otros compañeros, textos de esa materia de España, de Brasil y de Argentina, pero no había ninguno del país. Y yo lo escribí para los estudiantes de la UNED, pero la sorpresa mía fue que todas las universidades, todas las facultades de derecho de aquí de Costa Rica empezaron a usar ese texto y se convirtió en un boom ese libro de derecho tributario. Después, cuando empecé a dar clases, aquí primero en la UCR, luego en la Huaca y después San Judas Tadeo, donde creo que fuiste ahí. ¿Te conocí, te conocí, te conocí? Entonces vi la necesidad de tener un texto de esa materia, entonces escribí el libro de derecho a la información. Y también ha servido para... Yo le decía a usted que ese texto todavía está muy vigente. Usted me decía, un día conversábamos por teléfono, que hay que actualizarlo, pero sigue siendo un texto muy importante para nosotros como periodistas. Don Enrique, usted encuentra en la vida nacional, después de haberse salido mucho de lo que fue inclusive la gestión de prensa, porque usted fue jefe de prensa de múltiples organizaciones de mucha tradición, como uno de los bancos más importantes de este país, estuvo también por supuesto en la UNED. Fui redactor en la Nación. Fui redactor en la Nación también. Jefe de reacción en la prensa libre. Sí, 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 sí. Las venas de ese periodista fueron aplicadas en muchos y diferentes ámbitos. ¿Cómo ve usted el periodismo nacional, don Enrique? Bueno, con serios peligros para los estudiantes que están en las escuelas de periodismo. A mi pesar, yo adoro el periodismo y me encantaría la docencia, me encanta la docencia. Pero sí veo que hay un problema, que es que el mercado laboral se ha achicado, en vez de crecer, se ha achicado. Y me duele mucho por los estudiantes de periodismo que salen ya al mercado preciosos y ya no encuentran trabajo. Esa es la realidad. Y por otro lado, eso es una tendencia planetaria, no es solo Costa Rica. Los medios impresos cada vez son menos, se pasan a lo digital y en lo digital se requieren menos periodistas. Por ese lado es una cosa fregada para el mercado laboral de los periodistas. Y en cuanto a un par de cosas que a veces me molestan, no, no a veces, siempre, me molestan de los noticieros o de los periódicos es la poca atención que le dan a la política internacional o a las noticias internacionales. En televisión, si acaso, es un minuto. Y en la nación, dos páginas únicamente. Y en el mundo pasan cosas muy interesantes. Y uno está... Yo en el caso particular mío lo complemento viendo otros canales como Televisión Española o CNN y cosas así, pero la mayoría de la gente quizá no tiene esas posibilidades de ampliar un poco el horizonte. Y también en deportes cada vez más le dan más espacio. Y la desgracia es que es solo fútbol. O sea, hay cantidad de deportes que se pueden practicar, se practican y son interesantes, pero el fútbol y dentro de ese fútbol solo Alajuela, Heredia y Zapriza. Usted rara vez ve una noticia sobre Grecia o el Sporting, ¿verdad? Yo sé que es porque no tienen casi seguidores, pero hay un desbalance tremendo en esa parte. Yo creo que en ese sentido hemos hecho un muy buen recorrido de sus inicios, sobre todo con dos textos que son muy importantes. Y a mí uno que me toca, que es el derecho a la información. Y a partir de ahí vamos a tener la oportunidad de conocer ahora en un segundo bloque otra cantidad de libros que don Enrique ha planeado desde su autoría, pero además que le ha venido como una mariposa a hacer una serie de cambios en su vida. Recuerdo un trabajo que siempre él ponía en la universidad y que era de rigor. Y uno era estudiar las noticias y en el marco de las noticias hacer una reflexión como un eje transversal de legislación. Entonces ahí uno se debatía entre el derecho a la información o perfectamente lo que podría significarse el derecho a la vida o el derecho de presentar aquella imagen versus los derechos que tenían esas personas. Así que creo que esa es una de las cosas más importantes que debemos de aprender a la hora de hacer noticias. Ya casi regresamos, quédese con nosotros. Regresamos a Especiales UCR. Hoy tengo el gusto de conversar con don Enrique Villalobos Quirós, un hombre con muchísima experiencia en el campo del derecho, pero por supuesto en uno de los campos que para nosotros nos causa una gran atracción que es también el periodismo. En esto vamos a tener la oportunidad de conversar sobre una gran cantidad de textos que usted ha hecho. Sobre todo hay algo que me encanta, don Enrique, y es cómo usted ha ingresado al género de la literatura detectivesca. Nos encontramos Huellas de ceniza, El eclipse de los sátiros y también novelas como La crónica de un amor en el paso de la vaca, que ese es uno de los textos que me hace falta de leer, y Rugido al amanecer, que es un texto que ahora yo inclusive le decía que tiene la capacidad de contar algo que le queda a uno para siempre con el texto y que le pega a uno como añoranza inclusive. ¿Cómo ha sido ese viaje, don Enrique, en la literatura y ese cambio que usted ha tenido de repente de escribir algo más a tono de semblanza o historia de vida, ahora a un género que es totalmente diferente? Inclusive yo cuando leí Música para Camaleones de Truman Capote, ¿podría identificar en usted cómo podía llevar ese tipo de texto a una práctica? A ver, demasiado coloquial y cotidiana, y eso es muy bonito. Sí, gracias. Sí, todo inició, bueno, a mí me ha gustado, soy un lector empernido y siempre me han gustado mucho las novelas policiacas, empezando por Alan Poe y Agatha Christie y Cheryl Holmes, ¿verdad? Y entonces, en una ocasión hacia fines, principios de los 80, estaba leyendo una novela policiaca española tan mala, pero tan mala que yo dije, no, yo puedo escribir algo mejor que esto. Entonces yo mismo me reté y empecé a escribir esta novela, Huellas de Ceniza. Al principio era como un cuento largo, pero aunque suena un poco increíble, los personajes cobran vida, entonces como que le van demandando a uno como más protagonismo, oiga, yo estoy aquí, déjame más pelota. Y van evolucionando además los personajes. Y van evolucionando la idea principal, o sea, uno la va redondeando, y entonces yo escribí esa novela y la presenté en la UNED, al Consejo Editorial, lo rechazaron, después me enteré de que un miembro del Consejo había dicho que la novela policiaca o novela negra, que le llaman también, no era digna de publicarse en la UNED, entonces arrugó la nariz y eso. Entonces yo tenía presente el Consejo de mi padre que dice, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, como abogado que soy, yo creé una sociedad anónima, se llama Ediciones Unicornio, y con el aguinaldo, porque uno es pobre, ¿verdad? No es que le abunde el dinero. Entonces con el aguinaldo ese año lo dediqué a imprimir el texto y hice lo que llaman de zoila, o sea, yo era el que llevaba los libros a las librerías, después pasaba a cobrar, y eso. Es muy tedioso ese trabajo, pero valió la pena, la edición se agotó. Pero yo sabía que tenía que pasar por las orcas caudinas de la crítica. Entonces, el mejor crítico literario que de Dios goce en este país ha sido don Alberto Cañas Escalante, que es un genio, era un genio. Estuvo en el editorial también, el de UNED. Sí, exacto. Entonces yo le metí el libro mío en un sobre y se lo fui a dejar a la República donde tenía una columna que se llamaba Chisporroteos. Y yo temblaba, porque yo había leído dos críticas que había hecho don Alberto de novelas y los había destrozados. Entonces yo decía, ay Dios mío, ojalá no me toque a mí eso. Y de pronto un día se me olvidó el tema y a los días un amigo mío me llamó y me dice, mira, salió una crítica muy buena tuya, de don Alberto Cañas. Sí, salí corriendo a comprar periodos. Muy buen escritor también. Sí, por supuesto. Y entonces él habló muy bien de la novela. De hecho, después fue la introducción a la segunda edición. Entonces ya con esa crítica, don Alberto, y además don Alberto era presidente del consejo, ya era entonces el consejo editorial de la UNED, presenté de nuevo mi novela. Por supuesto ya no hubo narices arrugadas, ni nadie dijo que eso no valía la pena, publicarlo en la UNED. Y se publicó en la UNED, la novela. Ese fue el inicio. Después escribí otra novela policiaca que se llama El Eclipse de los Sátiros. Sí. Y justamente ahí traté un tema que creo que fue la primera vez que se tocaba en la literatura costarricense, que es el abuso sexual de los niños o abuso sexual infantil. Era de denuncia. Tuve que documentarme bastante, fui a recibir cursos en un hogar que, hogares de la señora Grillo, ahora se me va el nombre. Doña Milena Grillo, en el Pan y Amor. Eso, Pan y Amor. Ahí llevé un curso para detectar cuando alguien, niños abusados, estuve entrevistando a la jefa. Un abrazo a Milena Grillo, que hace un excelente trabajo. Sí, sí, hace un excelente trabajo. Yo después fui al hospital de niños y ahí me entrevisté con la jefa de que trata esos temas, una orientadora, trabajadora social es la palabra. Y también me documentó bastante. Entonces después ya me atreví a escribir esa novela. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que las formas en las que usted ha adquirido recursos para atraparnos son recursos muy propios inclusive de su vida. Por ejemplo, hay un arranque que es una forma sorpresiva en la que se juega el tenis. En la novela Malas Compañías. Y vamos a empezar a picar a la gente con ese tipo de formas que usted tiene. ¿Cómo se le ocurre eso, don Enrique? Bueno, es algo espontáneo, pero también uno tiene en el cerebro ya mucha información. Entonces uno puede, primero uno hace la estructura de lo que va a ser la novela inicialmente. Claro, después con el tiempo va cambiando, pero entonces uno puede decir, bueno, hay que poner algo sorpresivo para el lector que quizá no está acostumbrado para atraparlo. De hecho, Marlon, aprovechando, eso es lo que me ha llenado satisfacción de que los lectores me dicen, mira, tu novela me atrapó y no podría dejar de leerla. Por ejemplo, Estudiantes de la UNA, hay una profesora, María Sancho, que... María Sancho, colega mía, amiga mía, del Centro de Estudios Generales, la conozco. Ella da un curso de literatura en la UNA y entonces ha usado mis textos y son 80 estudiantes cada vez que voy yo a reunirme con ellos. Y los estudiantes me dicen, profesor, yo nunca había leído novelas policíacas, pero me atrapó y no podía dejar de leerla. Entonces eso es muy satisfactorio. Pues hay que dejarse atrapar por malas compañías. Hay que dejarse atrapar por malas compañías. Malas decisiones. Malas decisiones. Estaba pensando en un programa de radio que hoy estábamos comentando acá, don Enrique y yo. Malas decisiones tiene en sus primeras páginas un sorpresivo juego entre Manuel y Jordi. Y don Enrique categoriza inclusive la forma en la que juegan tenis y él le dice que le pasan unas bolas cortas. Y bueno, él explica de qué se trata eso porque don Enrique es un especialista de ese deporte. Yo lo que podía en aquel momento era recordar inmediatamente una película muy linda que vi, que también se llama, o que está relacionada con el tenis, que es Match Point. Sí. Donde sale Scarlett Johansson y tiene que ver mucho también con este esquema detectivesco. Estamos con don Enrique. Vamos a profundizar sobre su novela en este próximo bloque. Quédese con nosotros. Regresemos a especiales de la Universidad de Costa Rica. Estoy con don Enrique Villalobos Quirós, periodista, abogado, escritor, docente, un hombre con una amplia trayectoria en la vida nacional, presidente del Colegio de Periodistas, con una maestría también ligada al derecho, con una experiencia en España, con una licenciatura en derecho también de lo que significa el acceso a la información. Bueno, estamos muy contentos con don Enrique hoy acá en Canal 15, pero estamos hablando sobre un trabajo ya más de novela detectivesca, que es Malas Decisiones. Y bueno, llega a hablar de Rodolfo Mora. Rodolfo Mora es un hombre que, aunque había perdido a su esposa y a su hija en un momento determinado, se encuentra en un bar como de mala muerte. Ahora, ¿cómo era que se llamaba el bar? Se llamaba el cambute. El cambute. Y empieza a lo que podríamos decir a las nuevas generaciones a ligar. Y ahí empieza una serie de hechos. Don Rodolfo evoluciona mucho, ese personaje evoluciona. Y de aquel personaje que tal vez podría resultar un poco sombrío y un poco intermitente, se empieza a crear todo un esquema que son las fortalezas que guarda un poco la estructura de la novela. Don Enrique. Sí, Rodolfo Mora está tomándose unas birras en el bar del cambute, ahí en Playa Dominical. Y a la par de él hay otra mesa donde están cuatro hombres ahí tomando también cervezas, bastantes, porque tienen acumuladas ahí un montón de botellas en el centro de la mesa. Y uno de ellos empieza a contar algo que le sucede porque él les guarda en un condominio que se llama La Ballena Jorobada. Y le empieza a poner atención porque hay el tipo cuenta de un personaje que llega ahí, un abogado muy fachento, presuntuoso, en su Mercedes Benz, que llega al condominio. Y tiene relaciones sexuales con la administradora que es un bombón, ¿verdad? Es como después... Detalla mucho, por cierto, el encuentro usted ahí en el libro. Es como la mujer perfecta, oh, Derek, 10, la mujer perfecta. Bueno, entonces él trata ya de hacerse el encontradizo con ese que contaba porque le suena a algo de un tipo que él en la vida personal le causó mucho daño y le hacía tomar venganza. Entonces, a raíz de ahí logra conectar que es el mismo personaje que él odia desde hace tiempo y entonces planea hacer un secuestro. Que es un viaje hacia el Cerro de la Muerte donde hay un ataque. Sí, en el Cerro de la Muerte justamente ahí se produce el encuentro con el abogado y el secuestro y después el rescate es un secuestro extorsivo y entonces el papá del abogado se ve en palitos para conseguir la plata que piden por su hijo y después de ahí se desencadenan más cosas en torno a ese secuestro. Tienen aristas imprevistas. Hay demasiadas cosas imprevistas. Esa es una de las cosas que me llama mucho la atención porque uno puede ir enfocado a ver después del secuestro cuando inclusive le sucede algo a Jordi que tiene que ver con una de sus manos. Uno dice, bueno, aquí ya esto para dónde va a coger y de un pronto otro sucede algo. ¿Cómo es que empieza usted a pensar la novela y con ese eje transversal y esa estructura de inmediatamente usted empieza a meter como pequeñas anécdotas que le meten mucha capacidad a uno para otra vez seguirlo atrapando y conectando como una serie de nodos, don Enrique, que lo llevan a uno a querer más? Sí, 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 exacto. Bueno, yo he tomado nota y me ha servido de que en la novela no hay que seguir una cosa lineal, así plana, sino hay que hacer flashbacks. Por ejemplo, en la novela hay flashbacks. Hay varios flashbacks. Sí, sí, o sea, retrocesos. Y también hay que poner como distractores, distractores bonitos para que el lector se sienta un poco despistado de, bueno, ¿para dónde va esto? Lo traslada uno a una época también, déjeme decirle, don Enrique, porque usted nos habla, por ejemplo, del OIJ, pero también nos habla del INSS. Sí. Y entonces eso construye una época y un momento y uno puede pensar en qué tiempo fue, inclusive. Eso llama mucho la atención. No, no, yo incluso lo sitúo en el tiempo y en el espacio. Así es. La novela transcurre entre más o menos 2010 y 2015 y entre medio está el Mundial de Fútbol en Sudáfrica y entonces ahí sale Keylor Navas, por supuesto, y la selección y después sale un tipo que quiere ir a Brasil, de Sudáfrica, el siguiente fue Brasil. Pero ¿sabe qué me gusta muchísimo también? Por ejemplo, las formas en las que usted escribe y le pone nombres a las cosas. Por ejemplo, la empresa Ojo de Águila, ¿verdad? Sí, sí. Que eso tiene que ver mucho también con lo que comentábamos antes en el segundo bloque del bar El Cambute, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, como había un carro que tenía un sistema de Global Position System, un GPS, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son, podría yo decir, como accesorios pequeñitos dentro de la novela que hacen mantener el eje principal, pero que a uno lo conectan y que son accesorios que, a ver, es como una mata llena de florecitas, que uno la pueda disfrutar mejor. Sí, sí, Ojo de Águila es el nombre de la empresa y yo mismo me reía, por decir, porque tiene que ver con lo que hacen, ¿verdad? Que es buscar un carro robado, ¿verdad? Eso me hizo... Le cuento, yo me río cuando estoy escribiendo de las cosas que se ponen, yo las disfruto, o sea, no es que estoy impasible, ¿verdad? Vea, yo la disfruté mucho y les puedo recomendar que es una novela en la que uno puede leer bastante rápido, de forma sencilla. A mí me pasó el fin de año que yo estaba con el texto dándole ahí, leyéndolo, y mi esposa entonces me veía a reírme ahí con la novela y me decía, ¿qué pasa? Le dije, estoy leyendo unos fragmentos. Entonces, le leía fragmentos y bueno, entonces gozábamos en familia también. Don Enrique, dígame, ¿cómo podemos conseguir el texto? ¿Cómo desde este trabajo que usted viene haciendo también podrían de repente tener acceso a otros textos de ese modelo detectivesco que usted tiene dos? Y además, yo no descartaría los otros textos que a mí al menos me gustan mucho, pero no sé si los tiene todavía en el mercado, como fue Rugido al Amanecer, que es un texto que a mí me gusta mucho, que inclusive comenté en el pasado. Sí, son libros editados por la editorial de la UNED. Este, Malas Decisiones, se consigue aquí en Sabanilla, hay otra librería en Heredia y otra en Cartago de la UNED, por el momento. No sé si más adelante se podría distribuir en otras librerías. Muy bien. Y Guayas de Ceniza también está, todavía hay textos. Crónica de un amor en el paso de la vaca también hay textos en la UNED. Un Rugido al Amanecer, se me agotó la edición, tengo que hacer una segunda edición, ya incluyéndole relatos de la tercera edad, ¿no? Y después un matrimonio del hermano mío mayor que se casó años después con lo que fue su primera novia. Él quedó viudo y ella también y entonces se reencontraron. Entonces, es una historia de amor muy bonita, como la de García Márquez, de El Amor en Tiempos del Cólera. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, algo así, celebración. Pues, don Enrique, dirás que, bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá. Ajá. Y las personas que quieran un poco seguir este trabajo que hace don Enrique, les recomendamos que siempre en el banner que ponemos nosotros, que le llamamos Super, usted va a poder un poco tener más información de don Enrique para que pueda comprar y conocer ese trabajo lindo que viene haciendo desde la literatura. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Especial. Bueno, bueno, muchísimas gracias por darme a dar a conocer. A conocer mi último trabajo de malas decisiones. Muy merecido, muy merecido. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Chao. 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 Especial.